El gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, participó en la toma de compromiso del Consejo Directivo 2016-2018 de la Coparmex Oaxaca. Raúl Bolaños Cacho, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, se reunió con el Colegio Nacional de Abogados en Derecho. El presidente municipal de Oaxaca de Juárez dio el banderazo de salida a las unidades móviles del Cohesida, que realizarán pruebas gratuitas de detección de VIH en la capital. Por primera vez en 12 años, Licónza registró un superávit superior a los 164 millones de pesos. La niña Belén Guadalupe Escobar, originaria de Santo Domingo, Tehuantepec, fue elegida entre 54 menores como la difusora de los derechos de la niñez 2017-2018.